Radiadores Tommy S.A. El papá del aire acondicionado automotriz. Y dice... ¡Un, dos! ¡Ey! Esta es una pieza dedicada para todos los niños ¡Está el sentido de la casa! ¡Uy! Antes era su mamita Sumaba plata ligera Porque tiene quien lo vea De tarde o de mañanita Porque tiene quien lo vea De tarde o de mañanita Y si salga aquellos flores Que no quieren trabajar Que sueñan con los santos Que le brinda a su mamá Que sueñan con los santos Que le brinda a su mamá ¿Dónde estarán esos flores? Que lo que lo diga el trotito ¡Ja, ja! Y si se llega a perder Está mal acostumbrado Tiene que buscar mujer Y pensar en el trabajo Tiene que buscar mujer Y pensar en el trabajo Y si le cuenta el trabajo Cosa que le mortifica Cosa que le mortifica Solo piensa en una cosa Tu mala hierba maldita Solo piensa en una cosa Tu mala hierba maldita ¡Ja, ja, ja! ¡Juntos! ¡Juntos! ¡Pretty! ¡Listo, lindo! Estaba dedicado a todos mis seguidores Después para un cabinito Y yo también también Subía y bajaba loma Y yo también también Allí encontró rechito Y yo también también Y vio a una muchachona Y yo también también Descargaba una escapeta Y yo también también Carreciendo a una gallina Y yo también también De gallinas de julecas Y eso no lo sé Y eso no lo sé Vamos a seguir No se equivoque Me conoce a una muchacha Y yo también también Que vive por allá Y yo también también Conoce a sus hermanos Y yo también también Conoce a su papá Y yo también también A todos sus amigos Y yo también también Le gusta la parranda Y a mí también también Quiero a muchos maridos Y eso no lo sé Y eso no lo sé Y eso no lo sé Adivina ¿Qué va? ¡Qué mal hijo! Si usted no arregla ese aire Y yo no salgo Como usted ni a la esquina Así que es pa' bien Y llevo las radiadoras De mi S.A. Júlice porque yo No voy a estar aguantando calor Si de pollera folclórica se trata Pollera C7 Es tu mejor opción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!